Quiero decir fundamentalmente a las mujeres, a nuestras ciudadanas y a quienes nos vayan a visitar. Será una ciudad segura. Vamos a hacer que esos turistas que recalan en nuestro país decidan quedarse en una ciudad en donde fundamentalmente nos hayamos reapropiado de los espacios. Hayamos poblado de gente en sus calles. Esa es la principal medida en contra de la inseguridad que nos rodea. Vamos a enamorarnos de San José. Vamos a apoyar iniciativas que ya están en marcha, como la de Pro San José, como la de Rutas Naturbanas, como la de Enamórate de tu Ciudad. Vamos a hacer desde la Alcaldía que estas iniciativas privadas puedan apoyarnos en nuestro esfuerzo por la recuperación total y conseguir activar la economía fundamentalmente de las pequeñas y medianas entretenidas. Nuestra economía a base de incentivar el turismo que puede quedarse en nuestras calles visitándonos.